Gracias, señor Presidente. No hay nada. Bueno, un proyecto de pedido de informe que presenta el bloque del tema de la victoria tiene que ver más con el control del funcionamiento de la justicia que con cuestionar el desempeño del señor Intendente. En general, los pedidos de informe que presenta el bloque tienen que ver con cuestiones irregulares, cuestionables o inexistentes que guardan vinculación con la gestión del Intendente Municipal. Pero en este caso, la lógica del pedido de informe que presentamos no está estrictamente vinculada con un aspecto de la gestión del señor Intendente, sino con la necesidad que tiene la Ciudadaría de Guardias Argentinas y nosotros como legítimos representantes de ella, de controlar, de monitorear el funcionamiento del Poder Judicial. Usted sabe que desde hace más o menos, ya cerca de un año, está en discusión la justicia como concepto y la justicia como poder del Estado. El año pasado se ha incorporado a la discusión pública y ha llegado y ha sido votada como ley de la Nación un paquete de leyes que fueron denominadas de la Organización de la Justicia que la mayoría de ellas fue declaradas institucionales por la Corte Suprema o en algunas instancias inferiores del Poder Judicial. Es decir, es muy difícil entrarle a un poder que no lo elige nadie, que es contramayoritario y que no le rinde cuenta ni te da explicaciones a nadie. Nosotros, como poder legislativo del distrito y más allá de las diferencias profundas que tenemos entre los bloques, nosotros todos los, cada dos años nos sometemos al escrutinio público, rendimos cuentas, nos presentamos ante los vecinos y les decimos por qué nos tienen que votar, qué hicimos y además respondemos preguntas sobre lo que dejamos de hacer o lo que los vecinos o nuestros votantes nos, sobre lo que ellos han depositado a nosotros como expectativas de desempeño político y de gestión. Y el intendente es lo mismo, el señor intendente, el de Margueras Argentinas y el de cualquier otro distinto está sometido permanentemente al control ciudadano, ya sea desde el punto de vista de la unión pública como lo más importante en las urnas. Al poder judicial no lo controla nadie, actualmente el poder judicial no le dé cuentas a nadie, no da explicaciones. Y en este caso, justo antes encontramos con que reiteradamente, y no tengo más que dudar, la verdad que más allá de que dudo de casi todo lo que plantea el señor intendente, en este caso no tendría obviendo a no dudar de que es real que desde el municipio se promueven denuncias por situaciones de larga criminalidad. Son numerosas las manifestaciones públicas del señor intendente en relación a que en el municipio se reciben denuncias anónimas o denuncias con nombre y apellido, inclusive en la última reunión del intendente del internavalor que se fue a cabo acá, a la salida del intendente habló sobre el problema justamente como par a raíz de la seguridad, que iba a girar la reunión en torno al tema de la seguridad, el intendente hizo mención nuevamente a este tema y planteó que inclusive en lugares donde recorre el inscrito recibe papelitos de parte de los vecinos que claramente y con toda razón no se quieren poner a aparecer como denunciante con nombre y apellido de la situación. Y esos papelitos, esas denuncias, esas informaciones anónimas después son transformadas en un expediente que firma el propio intendente y son presentadas en la justicia. Hasta ahora no hemos tenido de parte de la justicia ningún tipo de respuesta y es también el señor intendente el que plantea esta preocupación sobre la inactividad del poder judicial. Entonces, como una forma de contribuir desde este departamento legislativo a el combate contra las organizaciones anónimas criminales que han sido denunciadas desde el municipio, como una forma también de contribuir a conseguir información que nos permita a nosotros como concejales y al propio departamento ejecutivo diseñar políticas en materia de seguridad pública que tenga vinculación con la narcocriminalidad y fundamentalmente para saber por qué los señores del poder judicial no hacen absolutamente nada con estas denuncias o por ahí se están haciendo algo que nosotros tengamos de conocimiento. Entonces, como no estamos planteando que el intendente nos proporcione un detalle de quiénes son las personas denunciadas y como no estamos planteando que nos proporcione la información de los homicidios involucrados, me parece que claramente procedente es medio de los homicidios y lo único que estamos pidiendo es que se nos acerque como representantes de la ciudadanía el dictado de denuncias con la fecha de presentación y el lugar judicial, la dependencia judicialista que ha quedado radicada las denuncias. Por supuesto que con eso nosotros vamos a hacer las acciones que correspondan para que esta fiscalía, para que los cobrados, para que los cobrados o para que las propias policías que están involucradas en el tema den cuenta de por qué están absolutamente inactivas frente a esta problemática, de por qué no dar respuestas, primero, principalmente al señor intendente y después a la ciudadanía particular, de por qué no dar respuestas frente a este problema de la narco culturalidad, que es, por lo tanto, hoy materia de... es un ánimo en la opinión, que es un ánimo en la opinión. Gracias, señor presidente. Entonces, déjenme tener la moción, porque no tiene la opinión, sino que 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 no tiene la opinión. Pero a diputados nunca tenía, por favor... A Luis Garot, a Luis Garot... ¡Qué de ese respiro que vamos a hacer? ¡Qué de ese respiro que vamos a hacer! Derecho de terminar su abraz. ¡Claro! ¡No debe hablar! ¡Ahora! ¡No puede hablar! No puede hablar... ¡No puede hablar cómo es así! No, si no, no... Si no lo va, si no lo va. ¿Soy cualquier un ánimo en el Estado? No, no es destruia. No, no es destruia. No, no es fuera para poder hacerlo. ¡Pero la pabalda! No, no le han invitado, han invitado los pedicinatos que han escrito, y que usted mismo ha afirmado, señor concejal Paita, este pedido de informe, aparte de lo que está diciendo en el tema del Poder Judicial, está cargado de una malicia o de una mal diferencia en lo que es el tema de la victoria. Le explico por qué. Dice uno de los padres que en el distrito de Marinas Argentina frente a la concesión política ... ... La moción es que el presidente no se detiene. La moción es que el presidente ha sido en la moción de la moción. Que quede en contacia el señor Tanira, porque acá no conozco su opción. El presidente lo interrumpió al presidente de su bloque para decir una cosa. Que quede en contacia el señor Tanira, porque después no va a pasar como va a pasar. Pero aquí la contrae su versión y acá la corríquenle. Acá, ahí en el primer piso de la corríquenle. Que no pase eso, que no pase eso. Todos debemos un riesgo que es para que no pierdan la violencia. Porque no lo voy a contar. Que no se le va a contar. Que no se le va a contar. La voz no te está, no se le va a contar. La voz no te está, no se le va a contar. La voz ha solicitado. Ya le había pedido la moción del archivo, señor presidente. Lo que pasa es que no andaba el micrófono. Y por ahí el concejal... No lo ven a mostrar. Acá nos está generando una polémica de lucha contra el narcotráfico. Señor presidente, yo le pido un espacio para las mujeres en manera argentina porque no hay nada para las personas que no hay una infancia o palabras. Señor presidente, yo le pido un espacio. Y solicito que el expediente nueve, nueve, tres, nueve, cuatro, nueve... ¡Está nevado! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Tiene que haberlo con el deicienta, de la tercera! ¡Tiene que haberlo con el de ambas. Aprobado por el expediente de vacaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!